... ...estás contenta. ¿Cómo estás? Es Snow, un robot que el colegio vetense Santa María del Naranco... ...utiliza para detectar casos de acoso. El dispositivo interactúa con los escolares a base de preguntas... ...sobre sus hábitos en el colegio. Sus responsables aseguran que rompe la barrera de silencio... ...de los niños menos sociables o más cohibidos... ...y permite detectar quiénes tienen más probabilidades... ...de ser acosados o acosadores. Para luchar contra el acoso escolar... ...un colegio de Oviedo cuenta desde hoy con una nueva ayuda. Sí, se trata de un robot que es casi del mismo tamaño que los alumnos... ...pretende ser su confidente... ...y que le cuenten las situaciones de bullying que se den en el centro. Es Snow, un robot humanoide que se ha colado... ...en la graduación del colegio Santa María del Naranco de Oviedo. Es parte del programa que se ha desarrollado... ...este curso para detectar casos de acoso escolar. Primero los niños han realizado juegos informáticos en clase... ...y ahora este robot y dos más pequeños... ...intentarán romper la barrera del silencio... ...de los escolares de entre 8 y 16 años convertirse en su confidente. La empatía que coge el niño en ese momento... ...haga que el niño hable todo aquello que está sintiendo. Nosotros a la misma vez lo podemos analizar... ...y esa información queda totalmente para el centro escolar... ...para que pueda tomar mejores decisiones. Decisiones para combatir y prevenir el acoso escolar... ...pero también para mejorar la convivencia positiva del centro. La inteligencia artificial permite detectar perfiles... ...e identificar comportamientos con preguntas... ...como con quién te sentarías en una excursión. ¿Qué harías? ¿Tenirías al que hace daño? ¿Defenderías al que lo está pasando mal o pasarías del tema? Según los desarrolladores de este pionero programa... ...uno de cada 10 alumnos puede estar sufriendo acoso... ...por eso Snow estará también presente el próximo curso. Vamos a tener en el centro y nos va a ayudar precisamente eso... ...cuando veamos alguna cosa peligrosa, entre comillas, poder actuar a través de ellos. 3.500 alumnos de este centro educativo han sido de los primeros en España... ...en probar el sistema What's On Up para frenar el acoso escolar.